Con Cristian Héroes, ¿nos escuchás Cristian? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás Facundo Sabedra? Te saluda. Bueno, primero preguntarte cómo estás pasando la cuarentena. Y bueno, acá estamos, cumpliendo los 14 días y esperando que ya se cumpla en el FAO para poder empezar con los entrenamientos. El fútbol en algún momento iba a tener que volver, sino para estar bien del todo hay que esperar alguna vacuna. Y eso no está cercano todavía. Yo creo que mediante los protocolos y ir controlando a todos los jugadores, creo que está bien. Obviamente eso lleva un gasto que por ahí muchos clubes no lo pueden hacer y ese es el gran problema que tiene el fútbol argentino. ¿Qué balance podrías hacer de tu paso por Atlético hasta ahora? Siempre lo dije, que me sentí muy bien. Creo que en lo personal tuve un buen año. Y bueno, espero para este año seguir mejorando y que el club también termine de una mejor manera. Creo que en el campeonato lo dejamos acelerado un poco por el tema de la Copa. Quizás se priorizó más tratar de clasificar a grupos que quedamos afuera por penales y lo dejamos un poquito de lado. Creo que esta vez, bueno, sabemos que la prioridad es la Copa Sudamericana, así que nos vamos a enfocar en eso. E ir pasando fase a fase para llegar lo más lejos posible y tratar de ganarla, que es lo que todos los chicos queremos. Cristian, y además de la Copa Sudamericana, Atlético tendrá que jugar la Liga Profesional y la Copa Argentina. ¿Cuáles son las expectativas, bueno, a nivel personal y grupal? Sí, a nivel personal, como te dije. Priorizo la Copa Sudamericana. Creo que de los tres campeonatos es el más importante que tenemos. La Copa Argentina siempre te da un pase a una Copa Internacional, así que también es importante. Y al jugar una vez cada tanto, creo que también se debe priorizar sin problema de dejar de lado alguna de las otras dos competiciones. ¿Cómo está la mentalidad del grupo para afrontar todo lo que se viene? Sí, siempre hablamos con los chicos. Ahora estamos hablando bastante por WhatsApp y alguna que otra llamada. Creo que la prioridad del grupo es la Copa y eso lo tenemos todos en claro. Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Sabemos que tenemos que mejorar mucho respecto al año pasado. Quizás muchos partidos se nos fueron de la mano por desprolijidades nuestras. Así que tratar de solucionar esos errores para ser un equipo más fuerte y más competitivo. Fuiste dirigido por grandes técnicos, por ejemplo Bianchi. ¿Cuáles son las características del Ruso Sielinski que podrían resaltar? El Ruso trabaja con un equipo compacto. Se trata de hacer duro para que no le puedan entrar. Después depende de las características de los jugadores de arriba. Mucho tiempo jugamos con dos nueves, entonces uno se tiene que ir amoldando a jugar con dos nueves. También hemos jugado partidos con dos chicos rápidos por afuera y un solo nueve. Entonces trabajaste el equipo para salir de contra con ellos. Pero se basa en tratar de ser un equipo compacto y ser bueno defensivamente. ¿Soñas con volver alguna vez a Boca? Como dice una frase, ¿y si te llama Riquelme? Sí, el sueño está de volver. Así que siendo las cosas bien en donde esté jugando, la posibilidad se me va a dar. Así que la gente me quiere mucho. Bueno, con Román tengo buena relación. Así que simplemente trabajar y hacer las cosas bien. Quizás como este año un poco mejor y de a poco ese sueño se va a ir cumpliendo. Cristian Facundo Sudano es mi nombre. Y quería preguntarte más que nada, bueno, vos como un jugador ya experimentado lo que es en el fútbol argentino, ¿cómo ves a los juveniles de Atlético? Y creo que hay varios chicos que, bueno, que ahora se les va a dar un poco más de lugar y les va a venir bien para ir agarrando partidos. Es cuestión de que jueguen varios partidos y se puedan mostrar. Creo que el campeonato está un poco hecho para eso. Y por lo que se está viendo, muchos equipos van a empezar a utilizar a los chicos de abajo, que muchas veces se los tapa con incorporaciones. Claro. Así que nada, nosotros en el plantel tenemos varios chicos. Algunos han debutado el semestre pasado y creo que más que nada ellos van a empezar a tener un poco más de rodaje. ¿Cómo crees que va a estar el plantel cuando le toque volver a jugar? Veo como al principio quizás nos va a costar a todos, no a nosotros solos. Le va a costar a todos los equipos los primeros partidos. Bueno, vamos a tener que trabajar mucho con pelotas, más que nada. Muchos de nosotros pudimos entrenar en gimnasios. Esa parte quizás es la que más tenemos desarrollada ahora. Pero no pudimos tocar la pelota, al menos yo no pude tocar la pelota en todos estos cinco meses. Porque este programa se llama Golazo Musical y me gustaría ir por la parte musical. ¿Qué música escuchás? ¿Qué música te gusta? Oh, escucho de todo. Escucho rock, escucho... Puedo saltar a un Luciano Pereira, nada. La verdad que en mi casa escuchamos de todo y nos gusta bastante la música. Ya para terminar, Cristian, si es peor descender o perder una final contra el clásico rival. Mirá, las dos cosas son malas, pero en mayor escala descender es peor que perder una final.